Esta cumbia bonita, cumbia buena, con Bertina y su condensa, se llama Armida, pero ay que hermosa Armida hermosa, como la rosa, que yo tengo en mi jardín Te estoy pidiendo, con toda el alma, mujer bonita, que por favor me digas que sí Te estoy pidiendo, con toda el alma, mujer bonita, que por favor me digas que sí Yo te aseguro, Armida hermosa, que mi cariño es sincero, como a una diosa, mi alma te adora No quiero dudas, porque siempre yo digo lo cierto, como a una diosa, mi alma te adora No quiero dudas, porque siempre yo digo lo cierto Armida hermosa, como la rosa, que yo tengo en mi jardín Te estoy pidiendo, con toda el alma, mujer bonita, que por favor me digas que sí Te estoy pidiendo, con toda el alma, mujer bonita, que por favor me digas que sí Yo te aseguro, Armida hermosa, que mi cariño es sincero, como a una diosa, mi alma te adora No quiero dudas, porque siempre yo digo lo cierto Como a una diosa, mi alma te adora No quiero dudas, porque siempre yo digo lo cierto Móvete, 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 móvete Ponme las palmas arriba, ponme las palmas arriba Palmita pa'arriba, palmita pa'arriba, bonito, palmita la palma bonita ¡Eso! Y a ver, el hermano mayor de Bertín Gómez La voz gemela Paletero Winto Y esto se llama Bailando Guararé ¡Y el de Río! ¡Váyale, chaparro! ¡Jomita! Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que te estaba enamorando Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que te estaba enamorando Y me dijiste que llegó un descarado porque te propuse bailar el guararé Y me dijiste que llegó un descarado porque te propuse bailar el guararé Esca en el sabor, muévete, muévete, para más un amigo macú El sabor su guaraní, el sabor su guaraní, el sabor su guaraní Mira como lo mueve, como lo goza, la raza de planta y los amate Anoche soñé, anoche soñé, anoche soñé que te estaba enamorando Y me dijiste que yo era un descarado porque te propuse velar el guaraní Y me dijiste que yo era un descarado porque te propuse velar el guaraní Muévete, muévete El sabor su guaraní, el sabor su guaraní, el sabor su guaraní Y ese pasito, ese pasito sabroso, muévete, muévete, muévete Saluditos A nuestro amigo Audet, plan de los amantes con la banda Y la señorita de 15 años, una vuelta, una vuelta, quinceñera, una vuelta, quinceñera Saluditos La raza de cuatro bancos Esto se llama el pajarito El pajarito es el sol que dice ¡Puepa! Quisiera ser el pajarito es el sol que dice Para andarra me adorarla Quisiera ser el pajarito es el sol que dice ¡Puepa! Y se va a andar, y se va a andar, y se va a andar Quisiera hacer esto que no se entonde Para cantar remedor hasta por las colas Yo voy a ir de noche, hasta por la madrugada Por las colas, yo voy a ir de noche Hasta por la madrugada Esa, esa, esa Y ese pasito, ese pasito, ese pasito Abraza, abraza Y que vivan los novios Que vivan, que vivan, que vivan, que vivan A su amiga Mariela, con su cariño Conido Orland ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wow!